Sin embargo, lo que sigue sin entrar dentro de la seguridad social es la atención bucodental. España es uno de los pocos países de la Unión Europea donde ir al dentista se paga del propio bolsillo y no es un gasto menor. Uno de cada cinco españoles no acude al odontólogo por motivos económicos. ¿Hay algo peor que un dolor de muelas? El precio sí que es un dolor de muelas. Mi madre se está ahora arreglando la boca y ya va por lo menos por 5.000 euros. Todo bien. De media, cada familia española se deja en el sillón del dentista más de 400 euros al año. Vamos, te hacen un roto importante. Sí, sí, sí. El mayor gasto que tiene en salud. Sin embargo, la seguridad social apenas lo cubre. No se destira ni un 1% de los presupuestos de sanidad en salud bucodental. En nuestro país tener una boca sana también es cuestión de clases. A mayor educación y renta, mayor salud bucodental. Yo, que no he podido. Entonces, una muela que tenía, pues fue afuera. Un problema, porque cuidarse la boca no es solo una cuestión de higiene y estética. Si no lo hacemos, la salud lo paga. Alteraciones en la diabetes, infarto de miocardio, Alzheimer. Y si no lo cubre el Estado, el negocio se desarrolla como las caries. Y no siempre bien regulado, advierten los expertos. Donde ha habido miles y miles de damnificados sin dientes y sin dinero. Por todo esto piden una cobertura dental básica. Hombre, como mínimo los empastes, limpiezas. Es que ni embarazada te hace limpiezas. Porque cuidarse la boca no es un lujo. No, no, no.